Se realiza el podado de los árboles que se encuentran en el Zócalo de Taxco, para darles nueva forma, ovalada y algunos redondos, para que estén al 100% para recibir al turismo en las próximas fiestas patrias. El objetivo es que quede listo ahora el 15 de septiembre, que son nuestros lábaros patrios, que esté listo para estas fechas, y esa es la orden que nos dio nuestro director, Óscar Alvarado, Imagina Urbana. En total van a ser ocho árboles que se van a podar. De hecho, estamos contemplando una semana, que queden ya listos para una semana. Se ha hecho cualquier propósito para espantarlos, pero de hecho, solamente que se poden los árboles, que se les baje un poquito para que realmente no estén aquí. Se cubren de la intemperie, ellos buscan la sombra, como al ojo. De hecho, les vamos a hacer unos ovalados, y algunos redondos, es el propósito de estos árboles. Y a petición de la señora Elena, que se les vaya dejando un espacio para poder unas lámparas, unas estrellas, para que alumbren aquí el Zócalo. Estos, por lo regular, tienen plaga. Hay un polvo que se llama optale, que es muy recomendable para la fumigación de dicha plaga que tiene. Es piojo, y eso deja la hoja mielosa, negra, y para eso se necesita una buena fumigada. Con expresión, pues, con aspersión, con bomba se puede fumigar. Nuestro propósito como trabajadores es de dejarlos listos para el viernes, que estén ya listos. Pues ahorita, no, ahorita han tenido cuidado. Yo creo que la gente ha hecho una poca de conciencia en el simple hecho de tener cuidado en las plantas, pues. Quedarán listos el día viernes 15 de septiembre, luciendo sus singulares estrellas que alumbran noche a noche el centro de la ciudad.